Hace tiempo que no sube nada, hoy puso que estás soltera Qué pena me da, de lo que aún no se entera No sé por qué se dejó No sé por qué se dejó Pero qué malo que te dejaste del gatito que tenía Porque a mí me gustaba darte, oyendo que no eras mía y era usted Qué malo que te dejaste del gatito que tenía Porque a mí me gustaba darte, oyendo que no eras mía y era usted Me encantaba castigarte cuando él se iba de la casa Ese cabrón llamando y yo en tu cuarto dando salsa Tiene síntomas venganza y también lanza la vampira May, tú sigues bellaqueando que mi flow nunca se espira Que eres bellaqueo, me dices que te dejaste y yo no lo creo Si tú eres una diabla en busca de perreo Yo soy loco con tu piel, tú eres loca con mi mareanteo Que eres bellaqueo, me dices que te dejaste y yo no lo creo Si tú eres una diabla en busca de perreo Yo soy loco con tu piel, tú eres loca con mi mareanteo Reactive for life, baby Qué malo que te dejaste del gatito que tenía Porque a mí me gustaba darte, sabiendo que no eras mía y era usted Qué malo que te dejaste del gatito que tenía Porque a mí me gustaba darte, oyendo que no eras mía y era usted Ay, a ti te gustan los bandidos, a mí me gustan los prohibidos Sin cojones me tienes quedarme escondido En lo que se iba tu marido, pero como quieras te voy a ver Ay, esta noche te lo voy a poner Dime, mami, ¿por qué ya no estás con él? ¿O es que van a volver? Eh, le gusta chingar en el carro y él se lo tintió Pero fui yo quien le metió Dijo que andaba con Valeria y de nuevo mintió Se trepó y me lo partió Ella se la pega y él pide perdón Diablo, diablo, hay que ser cabrón Puse algo de bellaquera y lo compartió Pa' mí que se acordó de cuando este bicho sintió Qué malo que te dejaste del gatito que tenía Porque a mí me gustaba darte, sabiendo que no eras mía y era usted Qué malo que te dejaste del gatito que tenía Porque a mí me gustaba darte, sabiendo que no eras mía y eras de él